Música Parece que te vas otra vez Porque siempre te molestas ¿Qué será lo que buscas de mí? Solo sabes que te cuesta Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te contesta Si quieres, me quieres Parece que aquí estás otra vez ¿Para qué me voy a molestar? Si no ves a la que vas a hacer Aquí te unes tu respuesta Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te acompaña Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te contesta Y no, y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no, y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Y no, y no, y no, no, no quieres ver cuánto te duele Gracias por ver el video. 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 Gracias.